Hoy se dio a conocer que Uber estaría buscando una evaluación para salir a Bolsa, Yuri, de 120 mil millones de dólares, que es más que el valor conjunto de varias empresas mexicanas, por ejemplo, América Móvil o Bimbo, todas juntas, pues simplemente no alcanza. De hecho, por cierto, hace un rato que mencionabas a la Suprema Corte de Justicia, determinó que las empresas de transporte por aplicación en México sí pueden cobrar en efectivo y esto está vinculado precisamente a Uber, que aquí en la Ciudad de México no lo puede lograr. Así que con este presidente jurídico ya lo podrían hacer no solo Uber, sino todas las demás en nuestro país.